Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad, Veney Adonolam, Parashat Noach. En esta porción, ¿cierto?, la segunda del libro del Bereshit o de la Torah, habla sobre este personaje llamado Noé, o Noach, que en hebreo, ¿cierto?, significa descanso. Es típico, ¿cierto?, que los nombres del libro del Bereshit sean muy característicos, ¿cierto? Es como muchas veces se cuentan las fábulas, ¿cierto?, y vino el amigo que se llamaba Verdad y el otro se llamaba Mentira. Bueno, este se llamaba Descanso, este hombre, y por algo, ¿cierto?, se llamaba Descanso. Bueno, en la primera porción de esta lectura se nos habla acerca de Noach, un hombre justo, en contraste con su generación, ¿cierto?, que había pervertido sus caminos. Él era un hombre justo en medio de su generación. Dios le habla para que construya una teba, un arca, y para que la construye, la edifique, la prepare, ¿cierto?, porque le iba a mandar una gran inundación, ¿cierto?, el llamado diluvio. Más adelante, ¿cierto?, se le dice a Noach que ingrese a todos los animales que habían reunido, ¿cierto?, dos de cada especie, siete de los animales puros, dos de los animales impuros. Y allí, ¿cierto?, según el Cedro Olam, calendario, ¿cierto?, judío, esto habría sido un 17 de Heshvan del año 1656, más o menos. O al, ya habría llovido, ¿cierto?, hasta el 2106, antes de la era común o antes del Mesías. Comenzó, por lo tanto, el diluvio. Más adelante, durante 40 días y 40 noches, ¿cierto?, aumentaron las aguas, destruyendo así todo a su paso, dejándolo todo bajo el nivel del agua. El agua azotaría la superficie de la tierra durante 150 días y luego disminuiría un poco más en los siguientes 150 días. Y fue un día 17 de Nizán, según el Cedro Olam, donde el latebao, el arca, ¿cierto?, descansó sobre el monte Ararat. Allí Noach envió un cuervo y luego envió una paloma. Y esto sería el 27 de Heshvan. Nosotros, precisamente, estamos entrando en el mes de Heshvan. Así que, bastante ad hoc, ¿no?, la época en que se lee. Y esto pasó que, exactamente un año después, un año solar después, la tierra estaba seca, completamente. Más adelante, Noach y su familia salen del latebao, ofrecen un sacrificio al Eterno. Y ahí se les ordena, ¿cierto?, cumplir algunas leyes y mandamientos para continuar con la procreación y con la mantención y el cuidado del mundo, del planeta. Luego, en la Quinta Aliyah, el Eterno promete que nunca más se iba a destruir el mundo. Por lo tanto, ahí, ¿cierto?, se menciona el arco iris, que es un símbolo, luego, ¿cierto?, de la lluvia, del pacto de que el Eterno no iba a volver a destruir el mundo con agua. Así se explica el arco iris. En la Sexta Aliyah se habla sobre la historia de Noach, la viña que planta, y las bendiciones y las maldiciones que ocurren tras ella. Y ahí se enumeran también los descendientes de Cam, Ojam, Jefet, Ojafet y Canaán, el hijo de Cam. Y al final, ¿cierto?, se habla sobre la historia de la Torre de Babel, que fue en el año 1996 aproximadamente, y el dominio, ¿cierto?, que habría en esta ciudad. Un dominio, ¿cierto?, y una hegemonía sobre el resto del mundo. Bueno, se habla sobre las diez generaciones de Shem, y se culmina con la introducción de Abraham y Sarai. Ya es el año 2023, antes de la era común. Y, o mejor dicho, 2023 del 5.785. Así que, aquí Abraham ya tenía 48 años, cuando tuvo lugar la Torre de Babel. Y cuando tenía 56 años, Abraham se estipula que muere Noach. O sea, Abraham pudo haber conocido a Noach. Y pudo, ¿cierto?, también haber visto el alzamiento de la Torre de Babel. Y también así su destrucción. Esto, por las fechas que nos brindan las Escrituras. Ve hace poco una imagen que decía, cuando el mundo te llame loco, por tus creencias, recuérdales que, el loco, ¿cierto?, construyó el arca, pero los expertos construyeron el Titanic. Bueno, el loco hizo el arca y se salvó él y su familia. Y salvó al mundo, pero los expertos, los conocedores, hicieron el Titanic y se hundió. Bueno, lo cierto es que, cuando más responsabilidad se tiene, o cuando una persona más justa, como así se menciona en la Torá, que Noach era un hombre justo, un tzadik, cuando más grande es la persona, también es cierto de que hay más, hay menos, perdón, margen de error para cometer alguna infracción o equivocarse en la vida. La gente que se le considera grande, estimada, al más mínimo error, mayor condena recibe. Bueno, si Noach hubiera sido simplemente el señor Noach, el personaje, el caballero Noach. Bueno, en realidad su decisión de haber hecho una viña y haberse embriagado no habría sido nada inaceptable, perdón, o incomprensible. Si una persona común se hubiese embriagado, hubiese hecho una viña después de tremenda salvada que se pegó, como diríamos en buen chileno. Bueno, en realidad, ¿quién podría juzgarlo? Nadie. Cuando la gente celebra, se alegra, tiene un momento de jubil, lo cierto, bueno, toma, cierto, una copa de vino, toma cerveza, se alegra. ¿Por qué no se hubiese alegrado por algo así? Bueno, lo cierto es que Noach hizo esto, pero no se vio bien. Ahora, después de todo, después de tal grado de destrucción y el gran momento de tensión que vivió y de liberación para cualquiera hubiese sido un buen escape, quizás, haber plantado una viña y haberse tomado unas buenas copas de vino. Claro, después del trabajo que esto conllevó. Pero es que no era simplemente, el Señor no es común y corriente cualquiera, sino que el Eterno le había ordenado a él construir un arco y reiniciar así, cierto, el curso de la humanidad. Bueno, Noach dice que era un hombre justo en su generación, o sea, él representaba la bondad del servicio a Dios y el servicio también hacia el mundo. ¿Por qué Dios, cierto? ¿A quién sirve Dios en esta creación? ¿Se sirve a sí mismo? ¿Por quién creó los cielos, las estrellas, el sol, la luna, los animales, los vegetales y todo? Por nosotros. Finalmente Dios nos ha hecho, cierto, una ayuda, nos ha servido a nosotros. ¿Quién podría decir que Dios no sirve a nadie si Dios ha creado todas las cosas para nuestro servicio y nuestra ayuda y para nuestro deleite? Pues bueno, Dios ha hecho grandes cosas para bendecirnos, para darnos a nosotros. Entonces, cuando uno quiere imitar a Dios y su bondad tiene que ponerse al servicio de los demás, no al servicio de sí mismo, ¿cierto? Como Dios no se puso al servicio de sí mismo, se puso al servicio de nosotros, nos bendijo, por lo tanto nos dio toda su bondad y la creación. Entonces, una persona justa, un justo en su generación representa obviamente la bondad no solamente de una persona que busca a Dios y solamente a Dios y la voluntad de Dios, obviando la voluntad del resto o yéndose en contra, ¿cierto? de los demás, ¿no? una persona, ¿cierto? justa realmente hace el bien para con Dios y también para con el prójimo porque esa es la bondad de Dios, el que hace el bien a nosotros, a las personas. ¿Por qué entonces renegaremos de las personas porque seguimos a Dios? Entonces, Noah no tenía simplemente que seguir a Dios y la palabra de Dios, ¿cierto? para construir el arco también tenía que servir a la humanidad en la bondad y en la humanidad que él tenía. Él era especial, era una persona que superó, ¿cierto? la maldad del mundo. Si el mundo siguió el camino de la mezquindad, él siguió el camino de la bondad. Si el mundo siguió el camino de la injusticia, él de la justicia. ¿Y qué es ser justo? Es tener plena conciencia de los derechos de los demás, del respeto hacia los demás, que no puedo llegar y transgredir a los demás, ¿cierto? Sus derechos, su vida, su opinión, no puedo llegar a imponerme, sino que tengo que respetar al otro. Bueno, eso es ser justo, entender esto. Entonces, para Noah, ¿cierto?, haber sido justo significa que respetaba a los demás, no quería la perdición de nadie, sino que consideraba bien a todo el mundo. Bueno, él era una persona destacable en este sentido, ¿cierto? frente a la influencia maligna de aquella generación, lo cual, ¿cierto?, le bastó para recibir insultos y burlas por parte, ¿cierto?, de los que allí residían en aquel entonces. Bueno, una persona de ese carácter noble, ¿cierto?, no debería, podría pensar uno, comenzar a reconstruir la sociedad humana con un vino o con viñedos, o sea, de hecho, leímos, ¿cierto?, el Aftará y dice el eterno a través del profeta, ¿por qué gastan su dinero en cosas que no son pan y comida? O pan, vino, ¿cierto?, y bebida, o sea, gasten en las cosas que les alimentan primeramente, ¿por qué gastan las cosas, ¿cierto?, en lo que no les sirve de nada? O sea, primero gastan en lo esencial, lo primordial. Ahora, ¿era lo primordial construir una viña en ese momento? Quizás había otras necesidades más primordiales en ese instante. Bueno, él envió un mensaje equivocado, lamentablemente, a través de esta acción que tomó hacia toda su descendencia y todos nosotros, ¿cierto?, ya que las personas santas, ¿cierto?, consagradas, deben regirse por normas de un esfuerzo y una conducta moral superior, pero no aparente, sino concreta, ¿cierto?, real. Hay normas éticas y morales que se deben adaptar a todos. Hermanos, cuando una persona toma y bebe, puede que diga cosas que no debe decir, puede que haga cosas que no tenía que hacer. Entonces, dar un mensaje a todo el resto de la generación o de la humanidad de que quizás el mundo es como sufrir, pasar adversidad y emborracharse y olvidar todo. No es la lección correcta, ¿cierto?, cuando uno pasa un momento de crisis y de aflicción, lo correcto es unirse, lo correcto, ¿cierto?, es poder hablar las cosas, entenderse y iniciar las cosas bien. Si por algo las cosas acabaron mal, hoy día tienen que empezar bien para que no acaben mal nuevamente. Entonces, las personas, cierto, consagradas tienen que tener en cuenta esto. No pueden, cierto, llegar ahí e irse tras el vino, tomar, emborracharse y olvidar todo aquello. ¿Ok? Bueno, una mayor capacidad humana para ser santo o ser justo también involucra una mayor disposición para hacerlo. Entonces, la conducta, cierto, tiene que ser acorde en todo sentido. Esto no es nada raro de lo que estamos hablando y de hecho sabemos bien todo, cierto, que la escritura nos enseña claramente que no podemos ser personas dadas al vino, dadas a tomar, de mal ejemplo, cierto, o que no tengamos en orden la familia, dice, entre otras cosas, porque tenemos, cierto, que seguir un orden y los demás tienen que ver ese ejemplo de orden si no, cualquiera hace lo que quiere. Entonces, tenemos que tener una conducta solvente, cierto, que sea proporcional al nivel de santidad. Bueno, el Talmud dice, por ejemplo, que los justos eruditos tienen en su interior una inclinación más fuerte al mal. Dicen los sabios que las personas que son los más justos son las personas que tienen una mayor inclinación hacia el mal, pero la responsabilidad de la grandeza espiritual que ellos tienen es proporcional también a la capacidad de cada persona individual para alcanzar esa grandeza. O sea, si yo siento la responsabilidad de mejorar mi vida, separarla, apartarla, cierto, de lo malo, tengo que así también, y si yo siento un gran llamado por hacerlo, Dios también me ha capacitado grandemente, cierto, para poder alcanzar esa tarea. Como bien dice la Escritura, a nadie le pone cargas que no pueda llevar. Entonces, ¿qué significa esto? Que a cada cual le da la capacidad para poder cumplir el objetivo por el cual esa persona, cierto, ha venido a este mundo. Y si nuestro objetivo también para todos nosotros es ser santos, es acercarnos, cierto, hacia Dios, Él nos ha dado esta capacidad. Por esto es que no es criticado por el Midrash y por algunos comentaristas, cierto, porque a pesar de que la Torah lo elogia, luego, cierto, se dedicó a una acción que no se condice con su estatura. Ahora, no es que podamos llegar y comparar a Noah con cualquier borracho, con cualquier persona, cierto, que toma vino, se emborracha, se olvida de todo, se alegra y quizás se pone a hacer escándalo, etcétera, ¿no? No podemos comparar a Noah y la talla de Noah con cualquier persona. No es que Él sea una figura libertina y que toda su descendencia se transformó en esto. Ahora, ¿qué pasa? Que sí hubo una consecuencia y gracias, cierto, a su acción hubo una lamentable consecuencia y una maldición, cierto, que se desprende de esta. Entonces, no nos podemos quedar con esa imagen de Él, pero sí hubo una consecuencia por la forma en que Él actuó. Como dijera, ya que, de hecho, el fracaso de una persona grande, por así decirlo, que tiene grandeza es muy lamentable y es deprimente. Así dijo el rey Shlomo, si la llama ha consumido grandes cedros, ¿qué otra suerte tendrá el hisopo del muro? O sea, si un fuego, cierto, una llama, puede lograr consumir grandes cedros y grandes árboles, bueno, ¿qué queda para el hisopo del muro? Fácil de consumir, ¿qué queda para el resto? O sea, si una persona de la talla como Noah llegó a caer en esta condición, cierto, llegó a emborracharse de tal forma que cayeron en un pecado, cierto, con su progenie, que queda para el resto. Bueno, lo cierto es que la grandeza conlleva grandes responsabilidades, pero también grandes cargas y también consecuencias fatídicas. En efecto, nosotros vemos la historia de Israel y del pueblo judío llena de estas historias. Personas destinadas a ser grandes, que recibieron el llamado del Altísimo sobre su vida, que tenían que hacer, cierto, la obediencia hacia el Eterno y cumplir las promesas de Dios en su vida, terminaron consecuencias terribles, dignas de cualquier película de Hollywood. y por eso aparecen todavía en las películas, que se querían matar unos a otros, que la envidia, que se vendían hasta como hermanos, o sea, se querían matar a muerte, mataban a otros, o sea, pero leemos, cierto, la Biblia y nos encontramos con consecuencias fatídicas. Personas que estaban destinadas a la grandeza, tuvieron que saber sobrellevar, o no, supieron sobrellevar grandes cargas y tuvieron muchas consecuencias fatídicas. Bueno, muchos se enorgullecen de ser el pueblo escogido, ya sean judíos, incluso gente no judía, se enorgullece de ser el pueblo elegido de Dios. Pero, llamarse a sí mismo el pueblo elegido una persona elegida, apartada, diferente del resto, nos obliga desde el cielo, cierto, a comportarnos y a vivir de una manera como el pueblo escogido. No, esto no es simplemente yo soy, cierto, una persona elegida, yo soy el pueblo elegido, entonces, me sirven a mí las demás personas. No, como bien dijimos, tengo que servir al prójimo, pero nos obliga sobre todo a comportarnos de una manera de vida. O sea, no soy el elegido porque tengo privilegios, entonces, yo estoy por encima del resto porque tengo privilegios, ¿no? Yo tengo una gran carga por ser elegido de comportarme como es debido. Esto es la obediencia, cierto, al Creador, la obediencia a nuestros padres, la obediencia a nuestras autoridades, la obediencia a las leyes, someternos, cierto, al juicio de Dios, someternos al juicio también de esta tierra terrenal, someternos, cierto, a la norma, cierto, que nos rodean, nos obliga, cierto, a comportarnos de una manera que corresponda. No por ser el pueblo elegido vamos a llegar y hacer una masacre. No, tenemos que comportarnos, cierto, como un pueblo escogido, pero, por Dios, cierto, acuerdo a la estatura que nos ha llamado a ser y a vivir. Y el vino y la embriaguez no bastan para que una nación sea destinada a ser un reino de sacerdotes, cierto, un pueblo escogido y una nación santa y un pueblo especial. O sea, si basta con tomar vino, alegrarse y en cada fiesta emborracharse para llegar a ser una nación de sacerdotes, un reino de sacerdotes, una nación santa, y un pueblo escogido, pues entonces saquemos todo el vino que tengamos y pongámonos a tomar todos los días. Pero no basta con eso. Puede haber momentos, cierto, de alegría, de regocijo, puede haber momentos donde corresponda alegrarse y tomar, embriagarse, quizás. Yosef se embriagó, tomó con sus hermanos después de que se reconcilió con ellos. ¿Qué podría juzgar a Yosef cuando hizo esto? Sí, él quería de todo corazón reconciliarse con su familia. Entonces, ¿quién podría criticarlo a él por esto? Creo que nadie. Pero, plantar una viña, beber vino y embriagarse cada vez que nos reunimos, no bastan para ser una nación santa, un pueblo escogido, un reino de sacerdotes y un pueblo, la verdad, cierto, escogido por el eterno. no es ese el llamado que tenemos nosotros, ni ese es el ejemplo que tenemos que seguir siempre, todo el tiempo. Repito, puede haber momentos y momentos, pero no es esto a lo que estamos llamados. Como pueblo, cierto, agobiado también por la grandeza que requieren nuestras acciones, lo cierto es que Israel no ha estado a la altura en numerosas ocasiones a lo largo de su historia de la estatura a la cual fue llamado. No lo ha estado, seamos cierto, honestos. La escritura está llena de ocasiones donde Israel no estuvo a la altura. Muchas veces. ¿Y qué puede decir? Bueno, si esto, imagínense antes de Israel una nación en su tierra con un rey hasta con David y todo eso se extinguió. Un cedro levantado, firme, parece que nadie lo iba a mover de la tierra, Dios estaba con ellos, su presencia ahí y resulta que se quemó todo y se destruyó. ¿Qué quedará para el hisopo de los muros o las enredaderas y toda su descendencia? Entonces, ojo, cuidado, a veces nosotros creemos que las cosas están dadas, están hechas de que yo estoy firme pero puede venir cualquier cosa y si en realidad no estaba firme y no estaba bien anclado, cierto, en la grandeza o en la expectativa que Dios espera de mí, me puedo caer y destruir también. Puedo traer maldición a mi familia. Yo creo que todos podemos darnos cuenta de esto. a veces una mala decisión puede arrastrar a toda la familia. A veces una persona si se hubiese dedicado de verdad a su familia y hubiese puesto como meta, cierto, que toda la bendición y todo el trabajo lo hubiese hecho a través, cierto, para bendecir a otro y a su familia, a lo mejor la familia estaría bien pero como no hizo esto y tomó otras decisiones arrastró a toda su familia a consecuencias que ni siquiera esperó y a lo mejor todos después divididos, separados y quizás qué cosa. Entonces uno tiene que ser consciente de la estatura a la cual está llamado, cierto, a comportarse. Si yo tengo, cierto, si yo tengo un llamado de Dios a estar en este camino tengo que actuar en consecuencia. Bueno, Noah tenía este llamado, actuó en consecuencia pero en algún momento también se deslizó. Entonces si le pasó a él no podría pasar a nosotros sino un hombre del cual Dios mismo lo llamó justo. Entonces ¿por qué? Muchas veces hay personas que creen que nunca les va a pasar nada, nunca se van a desviar. Hay que tener cuidado. No tentemos, cierto, al futuro, no tentemos a Dios a través de esto. Seamos humildes sabiendo que cometemos errores, sabiendo que pese a lo que hemos recibido cometemos errores. Entonces sometámonos también, cierto, al escrutinio nosotros, entre nosotros mismos. Como dice la escritura, edificados unos a otros. A veces, cierto, cuando una persona parece ser tan elevada, engrandecida y separada del resto que no puede estar en medio del resto porque está a otro nivel, en realidad esas personas están muy fáciles de caer o de deslizarse o de autoengañarse. Lo mejor es someterse, cierto, al escrutinio de la comunidad, edificarse unos a otros. A veces podemos estar muy equivocados en lo que estamos haciendo. Puede que mi idea de algo esté muy errada y necesite que alguien me diga algo. Entonces, a veces cuando estamos tan separados y como Noah le pasó, dejó de estar en medio de este círculo de personas en los cuales él parecía un justo y separado del resto de la maldad, pero cuando se quedó solo con su familia, el que hizo lo malo fue él. El que no tuvo visión fue él. Entonces, a veces cuando estamos rodeados de otros podemos tener una visión mucho más oportuna porque a lo mejor me puedo comparar, puedo ver algo, puedo decir está bien esto, no está bien esto, alguien me puede hablar y decir no, no creo que sea así, puede ser de otra forma, pero eso no me autoconfirma a mí que yo soy el mejor que el resto, simplemente es una forma en que nos protegemos también, la comunidad. Entonces, si alguien quiere separarse de la comunidad por decir estamos, cierto, en otro nivel, podemos llegar a caer en un grave error, lo mejor es no separarse de la comunidad. y aun cuando nos dé vergüenza alguna vez que, no sé, podamos equivocar grandemente, bueno, lo mejor es someterse al escrutinio de los demás para decir, bueno, a lo mejor estaré equivocado en algo. Bueno, no seamos incrédulos de creer que no podemos caer, todos podemos caer, no, cayó. Entonces, tenemos que estar a la altura. Ahora, nuestra gran capacidad como pueblo, cierto, tiene que ser y siempre ha sido la resiliencia, es decir, la capacidad de levantarse, de salir hacia adelante. Porque pese a que muchas veces cerramos y fallamos y Dios le habló a Abraham y hizo otra cosa y parece que le dijo una cosa y fue por otro camino y aun cuando Dios mismo le hablaba hacía otra cosa. O sea, Dios le envió mensajeros, le habló, le dio promesas y aun así nuestro padre Abraham hizo otras cosas. Habló lo que no tenía que hablar, hizo lo que no debía hacer, no supo esperar la promesa, entonces, ¿qué podemos creer nosotros de que por estar simplemente en este camino somos superior a otros que otros creyentes? Ah, es que como tengo la Torah soy superior al resto. Hermanos, dejen de autoengañarse, dejémonos ese autoengaño, no porque una persona ahora esté en el camino de la Torah y haya dejado otras cosas, significa que es mejor que el resto, ¿no? Nuestra conducta tiene que hablar de esto, nuestra conducta tiene que hablar de esto, nuestra forma, ¿cierto?, de comportarnos. Entonces, nosotros, ¿cierto?, tenemos que someternos a un escrutinio, realmente, un análisis, Abraham se equivocó, Abraham también falló, pero se volvió a levantar, una y otra vez, no se dejó llevar por la embriaguez, no se dejaron llevar por la embriaguez de su época, en algún momento tomaron razón y siguieron hacia adelante, persiguieron la meta, porque fueron también conscientes de la historia, entonces, el libro de Hebreos nos habla de esto, por la fe, hicieron esto, por la fe, sí, porque, porque pese a ellos mismos, a través de la fe vieron un futuro diferente, porque uno podría decir, yo no soy capaz de hacer esto, pero por la fe, si lo puedo ver, a lo mejor, no soy capaz de esto, pero después veo y estudio la vida de ellos, y aun cuando hicieron cosas peores, lograron esto, bueno, por la fe también podré hacerlo yo, tenemos que ponernos, cierto, las metas, en la vida, hay una, para finalizar, hay una, hay una, perdón, continúo, entonces, hay una cosa que se desprende dentro de esta parasha, que es parte de la ley, no ágida, cierto que se habla, que es el robo, quiero para concluir hablar un poquito sobre esta mitzvá, del robo, la mitzvá, se prohíbe toda forma de robo, como también tomar ilegalmente la posesión de otro, y esto se desprende de éxodo 21, 37, levítico 19, 11 y 13, se prohíbe toda forma de robo, y también tomar ilegalmente la posesión de otro, robar o tomar de forma ilegal, o sea, no de forma legal, si yo compro algo, bueno, lo pago, lo compro, tengo mi boleta o factura, lo que sea, y, o sea, esto es mío, fue legal, si yo me lo encontré votado y es de otra persona, lo tomé de forma legal, pues no, bueno, uno está obligado a devolver las cosas que se extravían, por ejemplo, entonces, el delito del robo, en realidad, si nosotros lo pensamos bien, una de las grandes, lamentablemente, características calificativas, cierto, de todo latinoamericano, de toda latinoamérica, es el robo, bueno, y no solo de acá, en realidad, de muchos lugares, pero, acá se roba mucho, seamos sinceros, se roba mucho, ahora, esto es porque quizás no tenemos claro todo lo que es robar, y la gente se defiende, no, es si yo no he robado, no se ha robado, bueno, el delito de robar es lo suficientemente importante, como para ser incluido, como uno de estos siete mandamientos, no ágidas, que se discute en el tratado de Sanedrín, 56b, el robo, de hecho, el decreto, de la aniquilación, impuesto a la generación del diluvio, fue, solo sellado, a causa del pecado de robar, según, el tratado de Sanedrín, 108a, es decir, los sabios dicen, ¿por qué fue decretada la destrucción, de la generación del diluvio? por robar, así de grave era este delito, el pecado de robar, llevó a la destrucción, de la generación de Noah, sin embargo, este pecado, es uno, en el que la mayoría, de las personas fallan, en uno o más grados, en diferentes grados, según, Talmud, Baba Batra, 164b, todas las personas fallan, en este pecado, o en este, en este mandamiento, de no robar, la mayoría de las personas, roba de una u otra forma, ya que engañar a otros, malversar fondos, estafar, aseguros, evadir impuestos, etcétera, 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 también entran, en la categoría de robo, de hecho, la apropiación indebida, de las pertenencias, de otra persona, de cualquier forma, que no sea, de una manera legal, está incluida, dentro de este mandamiento, lo típico, hasta en el colegio, llega el niño, a la casa, con otra goma, con otro lápiz, y donde lo compró, nunca lo compró, si esa es la verdad, y de repente, llegamos con cosas, cierto, que no son nuestras, otras personas, se enorgullecen, de cosas, que no son suyas, entonces, cuidado, porque todo este tipo, de cosas, cierto, entra dentro, del mandamiento, del robo, porque lamentablemente, tenemos en Latinoamérica, tanta corrupción, porque todos roban, si esa es la verdad, seamos sinceros, todos, cierto, ocupan, el aparato del Estado, para robar, de una u otra forma, muchos ocupan, también sus empresas, para robar, construyen sus empresas, y todo, y tratan de evadir, impuestos, como sea, o robar, de alguna u otra forma, para tener un mayor beneficio, entonces, el pecado del robo, es algo donde mucha gente cae, y todos, probablemente, caemos en esto, entonces, se dice, que la generación de novas, se destruyó, por causa del robo, porque finalmente, nadie confiaba, en el otro, nadie confiaba en nadie, si todos roban, ¿en quién confiamos? ¿Hoy día alguien confía? ¿En políticos, por ejemplo? No, porque todos roban, eso es lo que se dice, es que da lo mismo, o sea, se dice eso, entonces, nadie confía en nadie, y si nadie confía en nadie, y todos roban, bueno, hagamos un estallido social, hagamos una revuelta, vayamos a protestar, y finalmente, queda el desorden, por el desorden, cuando en un colegio, se enteran, por ejemplo, que la administración, está robando, todos se terminan, ¿cierto?, protestando después, ese colegio probablemente, se viene abajo, esto pasa, cuando se descubre el robo, pero muchas veces, se roba, sin que se descubra, bueno, no todo está permitido, eso es algo, que tenemos que siempre, pensar en nuestra vida, no todo está permitido, como dijera Pablo, todo me es ilícito, pero no todo me conviene, ¿ok?, nosotros tenemos que pensar, no todo está permitido, en esta vida, porque si uno piensa, que todo está permitido, ah mira esto, me lo encuentro por ahí, me lo quedo, no está todo permitido, uno puede pensar, de esta forma, ¿ya?, si uno piensa, de que todo está permitido, como los niños, de repente llegan, toman esto acá, acá, rompen acá, le quitan esto al resto, y piensan que está todo permitido, queda el desastre, y los pobres padres, ahí tienen que estar, calmando la situación, bueno, un niño no conoce, todas las circunstancias, pero tendrán que enseñarle, a ese niño, que no todo está permitido, ¿ok?, es parte de la vida, la propiedad, no es otra cosa, que el cuerpo, artificialmente extendido, y el cuerpo, y la propiedad juntos, son el reino, y la esfera, de la acción, del alma, dice, el rabino, Samson, Rafael Hirsch, es decir, él nos enseña, que el cuerpo, o sea, perdón, la propiedad, que es la propiedad, porque el robo, tiene que ver con la toma, de la propiedad, de otra persona, es, no es otra cosa, que el cuerpo extendido, artificialmente, entonces, tanto el cuerpo, como la propiedad, que es ese cuerpo extendido, son parte del reino, la esfera, de la acción humana, si yo digo, que esto es mío, no está, a lo mejor, en mi cuerpo, pero es mi cuerpo extendido, porque es mío, lo puedo tomar, lo puedo poseer, si yo tengo una propiedad, tengo un papel, ¿cierto?, una escritura, yo puedo extender, en el fondo, mi cuerpo, y mi posesión, porque mi cuerpo, es mi posesión, puedo extender, mi posesión, hacia algo externo, y va a seguir siendo mío, y todo esto está en la esfera, de la acción humana, si yo, yo no puedo comprar el aire, porque no, no puedo, o sea, está aquí libre, para todos, ¿cierto?, pero, si puedo poseer algo, en las cosas que puedo poseer, ¿cierto?, y adquirir, está dentro de mi esfera de acción, entonces, puede ser mi propiedad, en realidad, todo podría ser mi propiedad, por eso hay gente, que se adjudica, todas las cosas en el mundo, el mar, las montañas, el cerro, los canales subterráneos, de todo, si está en la esfera de la acción humana, es parte de la propiedad, bueno, cada una de las posesiones del hombre, así como el cuerpo, es el medio, para revelar también, la esencia espiritual, de la persona, o de su alma, en este mundo, entonces, el rabino, Rafael Hirsch, Shimshom Rafael Hirsch, nos enseña, de que en realidad, lo que yo poseo, revela, la esencia espiritual, de mi alma, ¿cómo es esto? Cada objeto, de este mundo, cada instrumento, en este mundo, o cada cosa, que hay, es un instrumento, para servir a Dios, o sea, a través de mi alma, puedo utilizar, cualquier cosa, que esté dentro, de mi campo, de acción, ya sea mi cuerpo, o lo que poseo yo, artificialmente, para servir a Dios, por lo tanto, puede, puede, demostrar, la esencia espiritual, de mi alma, y para usarlo, y, y, y está hecho, cierto, en el fondo, para usarse, bueno, el robo, por ejemplo, se asemeja, al robo del alma, de una persona, es lo que explica, a los sabios, en el tratado de Babacama, 119a, robarle a otra persona, es como robarle el alma, a otra persona, eso es lo que están diciendo aquí, o sea, si por extensión, la propiedad, cierto, de mi cuerpo, y todo lo que artificialmente, pueda extenderme, a través de ello, y que posea yo, y que en esto, se refleja, la esencia de mi alma, por lo tanto, cuando yo le quito algo a alguien, le estoy robando el alma, a esa víctima, y esto se debe, a que en verdad, lo que hace un bandido, es impedir, que el legítimo propietario, utilice, sus objetos, como una extensión de su cuerpo, como la proyección de su alma, entonces el ladrón, está asesinando esa relación, entre el propietario, y un bien, yo poseo esto, pero si alguien me lo arrebata, me está no solamente, quitando un objeto físico, me está quitando, una proyección de mi alma, y se lo sabe, y por qué, porque cuando alguien te roba, ¿cómo se siente uno? Afligido, enojado, o sea, no es que simplemente, me robaron un objeto y ya, no, siento inseguridad, siento dolor, siento que mi trabajo, fue en vano, o sea, no solo me está quitando, un objeto, me está quitando, algo de mi alma, me está afectando, espiritualmente, me está quitando, algo que por derecho, esa persona poseía, entonces, está asesinando, la relación entre, el propietario, y el bien, que posee, y la propiedad, un ladrón asesina, la relación entre, el propietario, y la propiedad, ¿ok? eso es lo que mata, la relación, que hay, ante esto, un rabino, que se llama Israel Salanter, que él fundó, el movimiento Musar, él denunció, la tendencia, a poner mayor énfasis, en las leyes, entre el hombre, y el creador, y a pisotear, la importancia, de las leyes, interpersonales, él dijo, en su generación, la gente, se está preocupando, entre las leyes, entre Dios, y el creador, o sea, entre el hombre, y el creador, ven, a Dan, cierto, le macom, como se dice en hebreo, y está pisoteando, y se está, relegando, las leyes, interpersonales, entre unos y otros, o sea, y tal manera, de pensar, es errónea, por parte de las personas, es muy errónea, por ejemplo, se cuenta, de que, una vez, una vez, Hasonish, un sabio, disolvió, un grupo, de judíos, un minyan, que esperaban, para, hacer los rezos, cierto, y lo disolvió, porque, porque eso, implicaba, que uno de los que estaban allí, iba a llegar tarde, debido a una importante reunión de negocios, ahora, todo lo contrario, cualquier, infracción, de los mandamientos, entre el hombre, y su prójimo, reproduce, negativamente, o, perdón, repercute negativamente, entre su relación, con Dios, o sea, este sabio, una vez dijo, están demorando, iniciar el minyan, y los rezos, y esta persona, tiene que ir a tener una reunión, que hizo él, disolvió la reunión, el minyan, para que fuera a atender, sus negocios, entonces, una persona puede decir, pero como, le está dando prioridad, a los negocios, bueno, pues resulta, que cualquier infracción, entre los mandamientos, entre el hombre, y su prójimo, repercute negativamente, de forma posterior, entre su relación, con Dios, y eso es lo que dice, en ello, este movimiento, uno tiene que entenderlo, o sea, cuando yo traiciono, la confianza, o le quito su tiempo, por ejemplo, a otra persona, cuando me comprometí a ello, no, es que, sí, te dije que iba a ir, pero tengo que hacer los rezos, pero si una persona, podía estar ahí solo, en ese momento, va a repercutir, negativamente, entre la relación, de la persona y Dios, esa persona, a ver, pucha, le interesa más esto, qué clase de fe, religión es esta, uno no se da cuenta, de algunas cosas, pero cuando la gente, se centra mucho, en su relación, con Dios, y deja de lado, minimiza, e insignifica, la relación, con el prójimo, está cometiendo, un grave error, hermanos, de qué sirve, una persona, que ora toda la tarde, y todo el día, en su casa, teniendo a su familia, en casa, y que no es capaz, de compartir, con su familia, claro, podrá tener, una hermosa relación, en oración, con Dios, todo el día, pero no es capaz, de compartir, con su esposa, y sus hijos, acaso, no va a repercutir eso, en su relación, con Dios, posteriormente, porque puede, que se le quiebre, la familia, puede que, tal dedicación, hacia Dios, también rompa, la unión familiar, y luego le provoque, un problema con Dios, y por qué, si yo te servía, pasó todo esto, entonces, muchas veces, no le damos la importancia, a nuestra relación, con las personas, que deberíamos, porque sí o sí, puede repercutir, en nuestra relación, con Dios, de nuevo, como yo les decía, no, por qué se destacó, en su generación, porque era justo, porque respetaba, la propiedad, de los demás, quien es justo esto, quien respeta, la propiedad del otro, quien actúa, conforme, a su manera, de proceder, y no afecta, a los demás, una persona, equilibrada, una persona, que no está, lastimando a los demás, todo el tiempo, una persona justa, hace lo que debe hacer, y no hace lo que no debe hacer, no transgrede, con nadie, justo, entonces, pero, creer que solo, nos podemos dedicar a Dios, y a los demás, los podemos afectar, como sea, podemos, tratarlo como queramos, cierto, podamos no hacer caso, en nada, no recibir un consejo, eh, hablar, referirnos mal, de los demás, y solo obedecer, cierto, la parte del creador, puede repercutir, en todo lo contrario, por eso dicen, que el robo, huele a herejía, dice el tratado de Yomá, 38, B del Talmud, ningún hombre toca, lo que está reservado, para su prójimo, ni siquiera el grosor, de su cabello, o sea, ninguna persona debe tocar, lo que está reservado, a su prójimo, ni siquiera, el grosor, de su cabello, recuerdan, esos versos de Yeshua, cuando dijo, no jures, ni por, el cielo, donde está el trono de Dios, cierto, etc, o sea, porque no son, ni siquiera, capaces de cambiar, el color de su cabello, ustedes, bueno, de la misma forma, los sabios dijeron, o sea, ninguna persona, debe tocar nada, de su prójimo, ni siquiera, el grosor, de un cabello, hasta lo más mínimo, hasta lo más mínimo, nadie, es capaz de llegar a cambiar, el grosor de su cabello, o quizá, el color de su cabello, nadie puede llegar y hacerlo, de manera natural, nadie se puede teñir, pero, nadie puede llegar y hacerlo, de forma natural, de la misma forma, nadie debe tocar, lo de los demás, ni siquiera el cabello, de la otra persona, ya que esto es una afrenta, la verdadera creencia, en el Dios omnipotente, que el hombre piense, que no obtendrá algo, si es que está destinado, a recibirlo de lo alto, sino sólo a través de, medios, ilegítimos, o sea, que una persona crea, y piensa, que puede, o que va a obtener algo, o que no va a obtener algo, mejor dicho, salvo si actúa, de manera, ilícita, o ilegítima, en realidad, está yéndose en contra, de la voluntad de Dios, porque si Dios, me tiene preparado, algo para mí, y yo estoy destinado, a recibir aquello, de parte del cielo, pues lo voy a recibir, pero si yo creo, que tengo que recibir algo, pero, no lo estoy recibiendo, de parte del cielo, por lo tanto, voy y lo voy a tomar, de forma legítima, es, esto huele a herejía, y esto es lo que dicen los sabios, el robo huele a herejía, y efectivamente, suena a herejía, o sea, si yo creo en Dios realmente, pero creo que, aún siguiendo el camino de Dios, no puedo obtener algo, y como no lo puedo obtener, conforme a este camino, voy y lo busco, a través de otra forma, o de medios ilegítimos, o yéndome en contra de la Torah, o abusando de la gente, o apropiándome, de las cosas de los demás, por mi propio beneficio, huele a herejía, entonces, si yo creo que estoy destinado, a recibir algo, y Dios me puede dar algo, bueno, esperaré hasta que me lo dé, y trabajaré para ello, pero no lo obtendré, de forma legítima, no puedo llegar y tocar, ni siquiera un cabello, de otra persona, si no lo tengo permitido, entonces, ojo, porque hay mucha gente, que actúa de esta forma, piensa que tiene el derecho, a recibir cosas, de otros, o que las cosas, de los demás, le pertenecen, hay gente que cree, que tiene este derecho, por eso, dijimos al inicio, uno, cierto, debe pensar que, las cosas, cierto, de por si, dos los pertenecen, uno debe pensar, cierto, que nada, uno no puede tomar nada, cierto, de forma ilegal, en este mundo, se me fue la sentencia, bueno, sigamos, para concluir, más aún, Dios no quiere, que el hombre utilice, bienes robados, como medio, para servirle, tan simple, como eso, Dios querría, que una persona, por ejemplo, que administra, un lugar, le robe a la gente, para servir, a Dios, porque esto se ha escuchado, miles de veces, no, o sea, como Dios va a querer, que una persona, utilice, bienes robados, de otros, o que se abusó, de la gente, para obtenerlo, para servir a Dios, o sea, como Dios va a querer esto, por eso, está prohibido, utilizar dinero robado, para adquirir, por ejemplo, alguna, artificio, algún, elemento religioso, como por ejemplo, un etólogo, o lo que sea, no puedo, a través de un dinero, malogrado, cierto, comprar algo, para el servicio, del creador, no puedo, eso es un delito, ahora, no puedo representar, esto es cierto, la dinámica de una mitzvá, porque una mitzvá, es que por el esfuerzo de uno, pueda yo cumplir, cierto, con el mandamiento, y la voluntad de Dios, y de acercarme a él, como me voy a acercar a Dios, para cumplir un mandamiento, robándole a otro, como no puedo comprarlo yo, voy y se lo robo a otro, como la película, se lo robo a otro, para poder servir al creador, y cumplir el mandamiento, o sea, no, no se puede, como me voy a acercar al creador, a través del robo, entonces, lo que hace el robo, es desestabilizar, la interacción continua, de las criaturas, en este mundo, este es el sello, de la destrucción, de la generación, del diluvio, en el mundo, está lleno, de depredadores, que por subsistencia, y supervivencia, se quitan la presa, se matan, se arrebatan, y así es el ciclo de la vida, pero para aquellos, que tienen, la bendición de razonar, y pensar, no podemos actuar, de esta forma, porque eso fue, lo que destruyó, esa generación, no tuvo restos, esta generación, y fue arrastrada, por el agua, y no quedó, nada de ellos, entonces, lo que ocurre, cuando el robo, está muy extendido, es que no se respeta, la propiedad ajena, y hay una falta de fe, en que los bienes, del hombre, son instrumentos, preciosos, para cumplir, con la santidad, y que el único propósito, de esto, es ser utilizado, para servir a Dios, y beneficiarse el alma, cuando alguien, disfruta el fruto, de su trabajo, se alegra su alma, cuando sirvo a Dios, se alegra su alma, pero si me lo quitan, se entristece el alma, entonces, cuando el robo, está muy extendido, que pasa, viene el avance, contra la propiedad, de otros, no se respeta, la propiedad, de los demás, se quiere expropiar, se quiere avanzar, en esto, lamentablemente, es cierta, hay muchas ideologías, que hacen, de su justicia, el robo, entonces, para ello, hay que robarle a los demás, para repartirle a otros, por ejemplo, o sea, a través de medios, ilegítimos, quiero establecer, que legítimamente, no le correspondía, pero si lo estás haciendo, a través de medios, ilegítimos, y por eso, esto no funciona, y la gente, se molesta, con estas cosas, por eso, no ha funcionado, alguna ideología, en el mundo, por esto mismo, como a través, de medios, ilegítimos, voy a establecer, legítimamente, lo que es de cada uno, qué sentido tiene esto, en realidad, es una afrenta, a Dios, es una herejía, prácticamente, el robo, así que, lo que cada uno, de nosotros, debe comprender, es que tenemos que utilizar, al máximo, nuestra propiedad, intelectual, para el servicio, de Dios, por un lado, y que las pertenencias, de otros, no están para ser tomadas, o sea, lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, como dice el Talmud, lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, ok, para no robar, ahora, qué persona es Hasid, dice el Talmud, el que dice, lo tuyo es tuyo, y lo mío es tuyo, yo también te comparto, de lo mío, esa persona es piadosa, qué persona es malvada, el que dice, lo mío es mío, y lo tuyo es mío, ese es malvado, el ladrón, cree que, lo suyo es suyo, y lo de los demás, también, y una persona justa, lo mío es mío, y lo tuyo es tuyo, y un piadoso, lo mío es tuyo, y lo tuyo es tuyo, lo compartimos, pero cuando yo lo utilizo, ¿cierto?, como la extensión de mi alma, para servir al Creador, y servir al prójimo, pues ahí sí que hay bendición, y por eso la Torah nos estableció, leyes, estatutos, y normas, para que no transgredamos, ¿cierto?, la propiedad de los demás, que nos respetemos unos a otros, respetemos las normas, respetemos, ¿cierto?, la vida de los demás, y la propiedad de los demás, porque si no, esto huele a herejía, que el letrón nos bendiga a todos, y que nos enseñe también, de aquella generación, de lo que no debemos hacer, y lo que sí debemos hacer, el letrón nos bendiga a todos, Shabbat shalom.